hola a todos y amigos al canal de coña a este día miércoles el tercer día de la semana antes que nada sacame esta cosa gracias tenemos al señor carlos men en bgc que nos desafía a un combate de aceptar su combate hola señor me parece muy bien de su parte saludar muy cordial me gusta todo como cómo se maneja usted señor nada contra pablo trae a celestia dragapult la fable incinerador roto mi cartana o sea fire water grass core con clasfer y más dragapult y un celestia ahí que me da miedo estamos mal pero vamos bien ok yo estoy usando mi team de lele hija lucha por ahora está pensando en por qué sacar a citran y que me queda nomás incio o arca de esos un poco más que se me ocurre para meter fuego capaz roto un hit somos tres poco más de fuego wiki se me ocurren para poder meter ahí en el lote de hitran y no me convence ninguno hasta ahora pero bueno por ahora queda hitran vamos a ver qué pasa vamos a ver qué puede hacer ok qué quiero hacer contra este muchacho entonces a lucha el tema de dragapult es un tema de jabalucha no le hace mucho daño eso es lo que dice sí pero no tengo manera de pegarle su perspectiva obviamente tengo el boom blast con lele que debería hacer bastante daño aunque si es dino max va a vivir y si sale con clasferi ni siquiera voy a poder pegarle como me gustaría por otro lado lapras tipo lapras lo veo mucho mejor acá pero hay un cartana que tipo ni siquiera puedo salir con la mongu si tiene rage power así que creo que con dragapult ya que tengo la infrarca y lapras tipo los dos dragapult no va a servir nada más acá solamente va a tratar de soportar a lapras con daño va a intentar literalmente va a intentar nomás y nada más vamos con estos dos y creo que a través con hitran y lele aunque lele y jalucha también puede llegar a ser él no tiene manera de sacar terrains por lo que cuando yo acepté el campo con lele y jalucha va a entrar y debería romper cosas debería aunque hitran me gusta mucho también porque le puedo hacer una cartana tengo arfavor ahora para incineror celesteile es un problema voy a traer a hitran voy a traer a hitran si yo me estoy tratando pera ay dios ok eh ves no me gusta esto porque clasferi no tengo hitwave encima como puedo sacarme este clasferi encima voy a tirarle phantom force ya fue y voy a tirarle resonance al ser estila me imagino que se va a abrir redirigido a clasferi todos los monstruos y le hizo dynamax de una no voy no tiró a follow me ok steel spike medicina dragapult genial healpult uy esto va a ser ok voy a tirarle phantom force y geyser me conviene a tirarle la lluvia me pasa que geyser pega mas que lightning a clasferi y tengo que sacar a clasferi de ahi por si quiero pegarle alguna vez a la cosa o aca si voy a tirar a follow me creo que la va a dynamax de una pero voy a tirar a follow me y cosmic power y despues no sé alguna otra cosa mas un buen critico me sacamos a clasferi del camino eso hizo bueno eso lo hizo absolutamente nada pero si se va a bustear ojo yo tengo a githra detras todavía githra es mi manera de ganarle esto no se por que trae a a machri a aca si no puede tirar fake out jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Me conviene guardar a Dragapult para algo. Capaz para Kartan, o sea, siento de Hitra acá porque llega, no, para, porque voy a tirar a Max Quake a este slot. No debería, pero es una posibilidad. Dragapult no hace mucho. Voy a tirar a Phantom Force acá, y Lightning, los dos acá. Ojo, para, no, para, porque Max y Geyser capaz de lo que lo mato a Incinor de una directamente. Y eso sería un poco menos a preocuparse. Que voy a tirar a Phantom Force y Geyser. Geyser de una a Incinor, no pasa nada. No lo mato, ni cerca, no importa. Tear a la Estreza Especial, tira Snarl, o sea, que este lápras ya me está quedando, miro cojo. Yo creo que el día de Thunder acá se les tira. Ahora que no está más Dynamax y puedo tratar de pegarle, quiero pegarle. Un poco de daño, balizado, genial. U-Turn, perfecto. ¿Eso ahora? ¿Quién te queda? Ah, te queda roto atrás, ok. Te he bajado dinero. ¿Es especial esta cosa, o...? No, 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 aprender power, no creo que aprender power. No parece ser un poco común que aprender power. Se esta comiendo un montón de daño, este se destila viendo de dragapulse. Bissbus de Special Attack, ok modesto entonces, lo hago con lele, usar mi confiable dragondarts, mas expanding force, es el estilo de expanding force, asi si mata, porque dragondarts hizo como 20, si excelente, muy bien. Se va a la rain, no puede traficar porque estamos aquí terrain, no, pero fanta fort no, yo sigo teando darts, no, terrain impulso no, perdón, estamos en cosas, darts y moon blasts. Mira como vivió, ok, no es Barry el incinerador al menos, vamos a confirmarlo, vamos a esquivar la Hydropamp porque somos asi de capos. Y ahora si, creo que se termine el game. Este menem esta sacado. Quiere a esta tofera, lava dinero, bien de menem. Ok, ganamos game 1, vamos a alguien 2. Me gusto eso. Ok, quien no trajo, no trajo dragapulse ni cartana. Será que se le tiene Clasferi primero, que acá capaz esperaba que yo juegue con Halucha, y por eso se le con Clasferi. A ver, Celestina se buste en Special Attack, o sea que es Modest. Para que Celestina se buste en Special Attack, tiene que tener la naturaleza positiva en Special Attack. Por lo que, no se que ataque tierra tiene. ¿Earth Power? ¿Macho capaz aprende? No creo. Me copa de vuelta a salir Lele y Halucha. Perdón, me copa de vuelta a salir Lele y Halucha ahora. Porque no creo que repita. Realmente no le fue bien. Así que yo también voy a cambiar mi lead, voy a ir con Lele y Halucha. Hitra me parece importante todo de acá, porque todavía le siguieron a Celestina. Le pega super efectivo a Clasferi. Le pega super efectivo a Kartan, le pega super efectivo a Incineroar. Lo único mejor es Rotom. Y para Rotom creo que voy a tener que usar a Dragapult, ¿no? Si, vamos con Dragapult. Lapras no me trae este game. La Ferrari. ¡Ay! Creo que hay un Clasferi de lead. Espanding Force, espero que haga suficiente daño. Le puedo tauntear a Clasferi igual. Lo que pasa es que después Mugla no sé si mata. Pues si está tanteado después le voy a pegar con Dragapult. En caso de que Halucha se muera pronto. Si voy a tantear al Clasferi, creo que no se va a esperar que se lo tantee tampoco. Y... Y... Tailwind. Ok, está ahí nomás. Ok, es Follow Me. Ok, Chaulele. Pero ahora mi Dragapult está bien parado acá. Lo que quiero que te cae es tirar Phantom Force. Y Poison Jab a esta cosa. O sea, no quiero hacer Medina Max todavía. Porque todavía tiene Friengard. Encima. La paz de 2 Podison Jab no los lleva a matar. A ver. A ver. A ver. A ver. En caso me matarán. Porque yo soy... With my policy. Yo creo que puedo hacer estas hormigas. Y no voy a tirar... Max Knuckle para seguirle ataque a Dragapult. No, no creo. No sé. No creo que lo llegue a matar. Ese es mi... Mi problema acá. Por eso quería ir a Phantom Force. Podemos atacar a Dragapult. Seguramente. Voy a probar con el Phantom Force. Pará. El... El que no turno es Dynamax. Y el que no turno es Dynamax. ¿Cómo puedo jugar bien este game? Esa pregunta. ¿Cómo puedo cerrar bien este game? A ver. A ver. Si Midra... No. Eh. ¿Mostró la E4? Esta cosa no. Si. Mostró la E4. Eh. Mirate que hay que jugar. Ya fue. Si. Max Guard. No hay Max Guard. Braver saca bastante daño. O sea. Si. Si. Fantasma y mata. Ok. Bien. La Jolla defensa roto. Pasa si es Sash. Botón blanco. Eh. Igual tipo. Quiero gastarme en... No. Le tengo más miedo en realidad a esta cosa. Prefiero tirar a Weirwind a Rotom. No. Para Weirwind no. Porque tiene que la serie atrás. Fantasome. Fantasome y Closcoma al 2 al Rotom. Lo que tiene que haber rellenado. Pues bueno. No. Te empiezo en realidad. No. 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 matarlo, si lo mataba, si con el doble teo lo mataba Thunderbolt me mata, está bien, entro con Hitran yo podría ir a stream y hacer que Hitran sea más rápido que Kartana, siguiente turno es que necesito matar, en realidad necesito que se muera el Rotom, si Rotom me va a pegar una Hydrop and back Hitran, ¿Hitran lo vive? no sé ¿tengo proté con Hitran? no tengo yo le tiro a Fantasma a Rotom y Tachkan a Chafferty, veamos que pasa oh mira, la maté Tachkan no bien, te lo va a matar, de hecho el activo de la Berris la tiene, no ok, bien Hitran viviendo la tech de Flimfrauer ojalá, igual tipo, se hubiera tirado de Artrim por ahí Hitran quedaba más rápido y podía hacer algo, acá no puede hacer absolutamente nada, por desgracia creo que Borjima te hago a Rotom y Sash Smart Strike ¡Bien! Hitran a Pio a Rotom ¿Los Pio también? ¿Cosa ha pasado? si, los Pio también pasaba, no me había dado cuenta y ya está no puede ganar solo siempre hay que con... fíjate para... la Kartana siempre hay que tener algo contra Kartana, siempre bicho molesto si no lo tenés te echo de alguna manera no piensas a sacar BISBUS, BISBUS y se te va, te escapa, no lo agarras más no sé, capaz de agondarse igual tipo, le dirá, está viendo HitKO pero bueno, capaz de agondarse la mejor jugada porque le pegaba a Rotom y a Kartana creo que está bien, creo que estuvo bien no duro nada, 14 minutos duro ¿será que el team es bueno? o será que simplemente... fue bien? o las dos, o ninguna, simplemente pasó algo más es difícil decir porque todavía no hay un meta, pero... siento que el team como que... literalmente traje mis dos modos, traje el modo de Lapras y traje el modo de Dragapult el modo de Dragapult, porque... digo modo de Dragapult porque Dragapult es el Dino Max pero... traigo el LL y Jalucha, me rinde bien, traigo el Lapras, Gigamax, me rinde bien el Braver de Jalucha sacó un montón y se me gustó también estaba bien indeciso de Acrobatics, Braver... Braver sirio pero bueno, eh... lo corto acá por desgracia, no tengo mucho más para decir, espero que les haya disfrutado recuerden que mañana de noche estamos con el... loque con loque, estamos con el... loque con loque... el dual loque... con loque pokemon y conmigo... un naslock super challengeable... super challengeable... super challenge... difícil... para... para que venga a nivel... nos vean... perder contra el primer gimnasio... si se puede decir... si no... sigamos mañana con los VO3 si quieren jugar VO3 tienen que unirse al Discord que está abajo en la descripción... abajo... en la descripción... ahí donde pido jugar VO3 contra la gente... espero que se sumen... porque está divertido esto de jugar VO3 con ustedes... si ustedes se vienen a jugar al canal... es un win-win para todos... así que nada... espero que hayan disfrutado... nos estamos viendo cuando ustedes lo deseen... hasta la próxima a todos... hasta la próxima...